Un, dos, un, dos, tres, y... Vengo de una tribu de inspirados carniceros Pueblos comerciantes van mutando en este suelo Como una ruleta va girando mi universo Saltos y amuletos llevo un canto forastero Todos inmigrantes en el mapa del olvido Cada cual transforma y dibuja su destino Ecos infinitos repitiendo nuestra historia Vienes de la noche y va mutando tu memoria Mutando tu memoria De tu sangre cuelga la historia Un tirano secando la memoria Tu sonrisa me sigue de lejos Solo un hombre frente al espejo La voz del oriente va guiando mis sentidos Sol diseminado regalando sus latidos Átomos y esferasmos fósiles oyentes Útero de hierro llevas la vida en tus genes Uh, la vida en tus genes Tierra prometida para algunos solamente Cada cual se rasca las heridas de su frente Gira este planeta en la orilla del silencio Vamos transformando en alegría los lamentos Vamos transformando en alegría los lamentos Uh, en alegría los lamentos Ve, tu sangre cuelga la historia Uh, tirano secando la memoria Tu sonrisa me sigue de lejos Solo un hombre frente al espejo Canto forastero Canto forastero ¡Gracias! Música